El Rey, el Rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey, el Rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes, hermanos, que nos escuchan por la 1420 Radio Católica Coinonía. Estamos hoy en vivo transmitiendo desde Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Hoy no pudo estar nuestro querido hermano Javier Moriel, sin embargo, pues estoy hoy en su ausencia por petición de Coinonía. Su hermano en Cristo Jesús, joven y activo de la parroquia, de la comunidad Coinonía. Antonio Macías, su servidor, y está conmigo también un hermano invitado. ¿Cuál es su nombre, hermano? Mi nombre es Jesús Figueroa, también pertenezco a la comunidad Coinonía, miembro activo también con la promesa de la cruz. Pues, pertenezco acá al sector de Santo Niño, pero igual aquí también acompañando al hermano, en la ausencia del hermano. Como dice, ahora no pudo asistir el hermano Muriel, pero aquí vamos a ver que podemos, ahora sí que compartir a través de la radio, a través de este medio de comunicación. Sí, claro que sí, pues hoy tenemos un tema abierto, ¿no? De acuerdo a la dignidad del hombre, así como se titula este programa. Vamos a hablar un poquito, pues, tocar el tema de cómo estamos viviendo nuestra dignidad como jóvenes, como hombres comprometidos ante nuestro Señor en su iglesia. Si en realidad la estamos llevando a cabo, ¿no? Y hoy, hoy que estamos celebrando, que celebra la iglesia la solemnidad de Cristo Rey, Cristo Rey del Universo. Si en realidad ese Cristo, ese Rey que nosotros lo proclamamos, en realidad lo estamos proclamando con nuestras acciones, con nuestra vida, o solamente lo estamos haciendo con palabras, ¿verdad? Pues, este, sabemos que para nosotros los cristianos nunca ha sido fácil proclamar la palabra de Dios. Los tiempos cambian, los tiempos exigen, los tiempos quieren arrancar a la vida del ser humano de su naturaleza, de amar a Dios, de adorar a Dios. Sin embargo, pues, este, queremos ver, queremos sentir, queremos explicar, queremos escuchar, pues, ¿qué está haciendo Dios por nosotros? Y cómo lo estamos llevando a la vida, cómo lo estamos llevando a los demás, si es en realidad Cristo nuestra dignidad. Para esto tenemos los teléfonos en cabina, los teléfonos aquí en Tijuana son el 622-8962, 622-8962. Desde Estados Unidos nos puedes llamar al 866-228-4305, 866-228-4305. Y la Lada Nacional, si te encuentras en algún lado de aquí de México, pues, está el 01800-788-7606. 01800-788-7606. Tenemos la página también en la cual puedes vernos y escucharnos en vivo, www.comunidadcoinonia.com y también www.tjcatólico.com. Ahí puedes vernos y escucharnos en vivo y también dejarnos tu comentario. Bueno, pues, no sé si tenga por ahí algo que nos quiera decir usted, hermano. Pues, sí, como estábamos ahora celebrando la solemnidad de nuestro Señor como Rey, Rey, pero vamos a tratar de ver qué tanto lo podemos entender dentro de nuestra vivencia en este mundo, en esta actualidad, más bien. Como es tan difícil ahora, pues, ya creo que el Rey, más que nada, ya no sería nuestro Señor Jesucristo, porque ya otras cosas son las que están, ahora sí que invadiéndonos, invadiendo a toda la sociedad, a todo el, pues, el ambiente donde vivimos es más, mucho más complicado. Pero para eso vamos a tratar de hacer un cambio, un cambio y recordar que desde, desde que nuestro Señor Jesucristo nos dejó esa, esa, pues, ya Él hizo todo lo que, lo más difícil. Nosotros, ¿qué debemos hacer nada más? Tratar de, pues, seguir, seguir tratando, luchando contra lo, lo adverso, porque es lo que nos aleja de Él. Y mientras más alejado estemos de Él, pues, cada vez sería más, más difícil llegar a tener ese encuentro con Él, ese sentirnos, pues, este, con esa, con el privilegio de ser, de ser hijos de nuestro Señor, hijos de un Dios tan poderoso que es, un Rey, que como lo decía en la, en el Evangelio de O, de hoy, pues, no es, no es de este mundo su reinado, sin embargo, debemos de, de tomarlo en cuenta ya desde este momento en nuestro corazón, como un Rey espiritual, un Rey que a pesar de, de que no lo podemos ver, que de que no podemos, como en su tiempo, pero de todas formas, mantenerlo dentro de nuestro corazón. Así es, hermano. Proclama, si uno mismo no trabaja por Él, sino uno mismo no, este, no lo está haciendo su Rey, pues, porque podemos decir, Dios es mi Rey, Dios es todo, Dios es todo para mí, pero con las acciones no lo mostramos. Y como decía usted, hermano, desde luego, el mundo nos propone muchas cosas que nos aparta mucho de Dios, pretende apartarnos de Dios, pretende guiarnos por muchos caminos que, la verdad, no nos llevan a nada. A esto lo conocemos como el relativismo cultural, ¿no? Esos muchos caminos que el mundo nos muestra, que el mundo nos propone para seguir, que siempre utiliza la razón para decir, Ah, pues, tú eres libre de hacer lo que quieras, no pasa nada. Y al final, esa libertad se convierte en muchas cosas que no nos llevan a Dios, como es el libertinaje. Divertinaje en todos los sentidos, ¿verdad? Esas cosas que pretenden amarrarnos, que pretenden, y muchas veces no pretenden, muchas veces lo hacen, hermano. Así es, hermano. Porque, en realidad, hoy en día hay tantas adicciones, no significa que drogas, alcoholismo, sexo, sea adicción. Ahora, muchas adicciones como el mismo internet, el radio, la televisión, Todo ese tipo de cosas que nos apartan, en cierta forma de Dios, que solamente pretenden tenernos entretenidos, pero no nos aportan nada a nuestra vida espiritual, no nos aportan nada a nuestra vida de familia, comunitaria, Como nosotros aquí que formamos parte de una comunidad de alianza, ¿verdad? Muchas veces, pues, tenemos muchos eventos, tenemos que vivir en comunidad, y sin embargo, pues, a veces nos ocupamos de muchas cosas, Y, pues, usted sabe, hermano, también el malo se manifiesta fuerte, y puede hacerlo desde este tipo de cosas, ¿no? Estas adicciones como internet, televisión, radio, que no, no nos dejan estar con el Señor. Así es, pues, hay muchas comunicaciones, pero, pues, la mayoría de las comunicaciones en el mundo en que vivimos, más que nada, pues, es toda la sociedad, todo el comercio, Todo lo que no, todo lo que no es parte de, directa con la enseñanza que debemos de llevar. Entonces, sí hay mucho, mucho que nos aparta de esto. Es la mayoría de la comunicación, los medios de comunicación, más que nada, se enfocan en la, pues, en el comercio, en la, en el negocio. Entonces, es lo que nos hace, pues, que, que poca sea la comunicación que tengamos con, como, en programas que, que nos ayuden a, a evangelizar. Claro que sí. Sí, pues, más que nada, también, este, ese tipo de situaciones, el, 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 pues, el, las medios de comunicación es algo muy fuerte, que, que son parte del motor de la economía, pues, hoy en día. Y, bueno, pues, estamos llevando al final del primer segmento, hermanos. Quédate con nosotros. Regresamos en un momento a tu programa, Hombres de Fe. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Paso 3 Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos Paso 4 Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962 Nosotros nos encargamos del resto. Sea un amigo, Coinonía, desde casa. Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Coinonía Radio Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de Pit Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403 Coinonía Radio La radio de la Arquidiócesis de Tijuana Y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Coinonía Radio Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Si estás en Estados Unidos, puedes hacer tu ofrenda en Bank of America a nombre de A Few Minutes of Prior in the Home. Al número de cuenta 10555-61485 Coinonía Radio La radio de la Arquidiócesis de Tijuana Y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Estás escuchando Coinonía Radio Son las 9 de la noche con 14 minutos. Solo el hombre está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. No quiero hacer tu voluntad, sino yo te quiero agradar. Y quiero darte siempre el primer lugar. Buenas noches a todos ustedes hermanos que nos escuchan por la 1420. Estamos en tu programa La Dignidad del Hombre. Seguimos con este programa hoy en ausencia de nuestro hermano Javier Moriel, que no puede estar por motivos de trabajo de la comunidad. Pues le mandamos un saludo y un abrazo y lo encomendamos a nuestras oraciones. Estábamos hablando un poquito ahorita sobre la solemnidad de Cristo Reino, hoy lo celebramos. Y un poquito sobre la dignidad de nosotros como hombres y como jóvenes. Si la estamos mostrando o no. Si es en realidad nuestra dignidad Cristo, hoy que vivimos en un mundo tan bombardeado de pluriculturalismo, de relativismo, de todo eso que nos propone el medio. Y que en parte de esto, parte fundamental de este bombardeo de ideas, de este bombardeo de caminos, pues es en parte fundamental los medios de comunicación. Medios que están al alcance de todos. Radio, teléfono, internet. Y que muchas veces esto se está volviendo en una adicción hacia el hombre. El hombre ya no muestra su dignidad hoy en día como persona, como humano. Ya muestra otra cosa que tal vez no es ni siquiera la dignidad. O tal vez el mundo no permite mostrarnos esa dignidad de hombres en Cristo. De jóvenes, de personas adultas, cristianas. Dice el evangelio de Juan, San Juan, capítulo 12, versículo 13. Dice así. Entonces tomaron de palma y salieron a su encuentro gritando. ¡Osana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Según dice la Escritura. ¿Qué quiere decir estos hermanos? Hoy que celebramos la solemnidad de Cristo Rey. La iglesia celebra la solemnidad de Cristo Rey. Yo te quiero hacer una pregunta. Si tú como joven cristiano, si tú como un cristiano verdadero, como un católico comprometido con la iglesia o con Dios. Si estás mostrando realidad al mundo, que Dios es tu Rey, que Cristo es tu Rey. Yo te quiero hacer esa pregunta y quiero que la reflexiones. ¿Por qué? Porque como estamos tratando en el programa, pues el mundo está tratando de olvidarse de Dios. Al mundo, a la sociedad, a la economía, todo eso que está absorbiendo la dignidad del hombre. No le importa tu dignidad, no le importa Dios. Le importa el dinero, le importa el deseo, le importa tener el poder. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder mostrarle al mundo que eso no puede con nosotros? Porque tenemos al Rey del Universo, a Dios mismo, a Cristo Rey. Fíjate hermano, tengo aquí yo una cita bíblica donde nos dice claramente el Señor. Si tú como hijo de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué debes de hacer para mostrarle al mundo que Dios es tu Rey? Y que el mundo no es para los que seguimos a Dios. Puedes consultar, si tienes tu Biblia en la mano, Efesios 4, Efesios 4, no, perdón, Efesios 5, versículo primero. Efesios 5, versículo primero. Y dice así, Como hijos amadísimos de Dios, esfuércese por imitarlo, sigan el camino del amor, el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subían a Dios. Y ya que son santos, que la fornicación o cualquier clase de impureza o de codicia ni siquiera se mencione entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apaga al dinero, que es servicio de un Dios falso, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos. Pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. No sea que ustedes compartan su suerte. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, que esos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor, no tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Y esto es palabra del Señor. Te la vamos, Señor. Fíjese, hermano, que esta palabra del Señor es muy clara. Nos dice, imiten al Señor como hijos amadísimos de Dios. Imiten a Dios. Y nos pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El que se entregó por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Entregó su vida. Obedeciendo a Dios. Haciendo lo que Dios le había propuesto. Nuestro Padre. Siempre fue sumiso a Dios. Siempre fue bondadoso. Caritativo. Ayudaba a todo el que se le encontraba. A nadie le negaba un milagro, hermano. Así es. Todo este tipo de cosas que nos permiten contemplar la divinidad de Dios en las Escrituras, nos muestran el camino. El camino es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, los medios que están en todo lugar, a cada vuelta de la esquina, pues nos proyectan cosas que no son de Dios. Cosas relativamente al alcance de nuestras manos, fáciles, que nos muestran a su vez alegría, que nos muestran a su vez vanidad. Y son cosas que nos alejan de Dios, pero es el momento en el que nosotros como cristianos le demos esa vuelta a este tipo de situaciones que nos atacan y que atacan la dignidad del hombre. ¿Qué es la dignidad del hombre? Dios mismo. Dios mismo. Esa vivencia, esa forma de vivir en base a Cristo, en base a Dios, pues quiere ser alejada por el mundo. Y nosotros no somos, no somos de este mundo. Sin embargo, permanecemos en Él, porque Dios nos permite vivir en Él. Y es una manera, tenemos una oportunidad de demostrarle al Señor también que podemos y queremos seguirle y queremos llegar al reino de los cielos. No sé qué tenga que decirnos usted. Sí, en este aspecto de la obediencia es como Él fue un, por obediencia al Padre, por eso es que Él pudo ser rey, es nuestro rey por obediencia. Así nosotros también, pues igual, la obediencia es una cualidad que debemos de tener siempre presente, de tener siempre en cuenta de que a través de la obediencia podemos, pues, estar siempre más cerca del camino que quiere nuestro Señor. Señor, dice, podemos ver aquí en Juan, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 16, cuando dice, dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Algunos discípulos se preguntaban, ¿qué querrá decir con eso? Dentro de poco ya no me verán, y después de otro poco me volverán a ver. ¿Qué significa? Me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿a qué se refiere eso? Dentro de poco, ¿qué se refiere dentro de poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle, y les dijo, ustedes andan discutiendo sobre lo que les dije. Dentro de poco no me verán, y después de otro poco me volverán a ver. Pues eso es lo que nosotros debemos de recordar, que en cada momento en que, pues, estamos siguiendo su camino, es cuando estamos dentro de Él, es cuando lo estamos viendo. Así es, hermano. Así es, hermano. Tiene mucha razón. Sin embargo, se nos acaba el tiempo y regresamos ahorita en un momento. Estamos en tu programa, La Dignidad del Hombre. De todas las criaturas visibles, sólo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio, atiende la llamada del buen pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche, escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la oveja? ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo, y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Coinonía Ágape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda, nace de su amor, y todo es bueno. Sintonizanos en la 1420 AM y en www.tjcatolico.com desde internet. Coinonía Ágape, porque Dios es la fuente del amor. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 9 de la noche con 28 minutos. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Sintonizanos 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 en Dignidad del Hombre. Hoy que no está, no puede estar nuestro querido hermano Javier Moriel, pues estoy yo, su servidor José Antonio y nuestro hermano Jesús Figueroa para servirle a Dios nuestro Señor y a todos los que nos escuchan. Claro que sí, somos parte y miembro de la comunidad como Coinonía, aquí con sede en Nuestra Señora Parroquia, Nuestra Señora de la Encarnación. Y bueno, pues les damos el teléfono en cabina para que nos llamen, envíen su comentario, sus saludos o alguna petición que tengan para la Santa Misa de mañana, pues pueden hacerlo. Es el teléfono en cabina, es el 622-89-62, repito, 622-89-62. Desde Estados Unidos puedes llamarnos al 866-228-4305. Te lo repito, 866-228-4305. Y desde luego puedes vernos en vivo y escucharnos por las páginas de internet www.tjcatólico.com o www.comunidadcononía.com. Y seguimos con el programa. Estábamos mencionando ahorita qué es lo que hizo Rey a nuestro Señor Jesucristo, que aunque ya era Rey, ¿verdad? Pero qué hizo lo que hoy nosotros podamos decir y podamos celebrar la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, nuestro Dios, nuestro Rey. Pues hablábamos de la obediencia. Él, siendo Dios 100%, se hizo hombre total, 100% también. Y entregó su vida, entregó su misión por amor a nosotros. Sin embargo, todo esto lo hizo obedeciendo a Dios, a Dios Padre. Sin obediencia también no hay santidad. Podemos ver todos los santos que han sido llamados santos desde hace mucho tiempo. Pues su principal virtud era la obediencia. La obediencia a seguir las reglas de Dios. No una regla que se imponía, sino que se proponía, se propone, ¿verdad? Porque Dios no te pide que creas, tienes que creer en mí, tienes que creer en mí. Dios te da la libertad que forma parte de esos valores, de esa dignidad que tú tienes. Sin embargo, como la libertad la interpretamos de la manera que queremos, pues no entendemos. Y luego el mundo nos proyecta esa libertad de mil maneras a través de los medios de comunicación, radio, teléfono, internet, televisión, pues se nos olvida. Se nos olvida y no podemos entenderla si en realidad nuestra dignidad radica en Dios. Mencionábamos, Dios se hizo hombre y Dios, Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo siendo Dios y hoy lo podemos llamar rey en base a esa obediencia. No sé qué tenga que decirnos usted, hermano. Pues sí, hermano, que la principal cualidad que puede tener de la obediencia, pero puede ser un medio a través del amor. El amor porque siempre que tú amas a algo, siempre tratas de proyectar ese bien, siempre tratas de dar todo lo mejor que tú tienes. Entonces, cuando tú amas, amas de corazón, nunca vas a desear algún mal para nadie. Por eso lo decía en la ley de Dios, dice, ama, más o menos así, o sea, no es exactamente, pero ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque mientras tú ames, todo lo que hagas será en bien de tu prójimo, en bien de los que te rodean. Entonces, pues, nunca vas a desobedecer haciéndolo con amor. Claro que sí, también la obediencia radica en el amor, ¿verdad? Porque en realidad, así como nuestro Señor Jesucristo mostró clara obediencia a nuestro Padre Dios, pues, lo hizo por amor, lo hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, las parejas que se casan o que son novios, que tienen una relación, se supone que todos lo tendrían que hacer por amor, ¿verdad? Y cómo se demuestra el amor también, pues con obras, con acciones. Él otra vez tenía en la escuela un debate sobre el amor desde la razón y desde las emociones. Y decía yo que el amor lo podíamos ver, el amor como concepto no se puede ver. El amor es esto, ah, ok, pero ¿y cómo lo podemos ver? Bueno, pues, lo que está a nuestro alcance. Por ejemplo, el amor, muchas personas manifiestan su amor con canciones, llevándole flores a una muchacha, llevándole chocolates, haciendo algo por unas personas. Bueno, pues, Jesucristo nuestro Señor dio su vida. Nadie ha dado la vida por una persona. Sin embargo, Él dio la vida por todos nosotros, por millones. Y eso lo hizo Rey. Eso lo hizo Dios y Rey del Universo. Y hoy podemos decir, gracias Señor, porque Tú, Tú nos salvaste por amor, por obediencia. Y entonces, hoy, la pregunta es, ¿estás llevando las enseñanzas del Señor a los demás? En realidad estamos mostrando que Dios, que Jesucristo nuestro Señor, es nuestro Rey. O solamente estamos, pues, proclamándolo con palabras. Bien decía la frase de San Francisco de Asís, proclama el Evangelio, y si es necesario usar palabras, pues, las usamos. Esta frase a mí me viene mucho, ¿verdad? Porque en realidad, hoy, ¿qué estamos haciendo? Es la hora de mostrar, en realidad, nuestro amor a Dios, hermano. Porque es el momento en el que los medios, el mundo, con su economía, con sus, todas esas, ese relativismo, pues, que trata de apartarnos de Dios, está bombardeando por todos lados, ¿verdad? Y en realidad, pues, nos quiere comer, pues, ¿no? Pues, sí, en estos, en estos tiempos, casi, casi, que podemos decir que la mayoría podemos entender que el Rey sería ahorita el dinero. Así es. El dinero sería el Rey, porque todo lo que, todo lo enfocamos a, a los negocios, a, pues, entre más, a tener siempre más, más y más dinero. Entonces, hay que cambiar eso, hay que ver, hay que ver que, teniendo a Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas, no necesitamos absolutamente de nada. Nada. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de todo lo demás. Dios lo ha prometido y Dios nunca, nunca nos va a fallar en sus promesas, en todo lo que Él nos ha dejado. Así como su palabra, sus riquezas en todo lo que Él, la palabra de Dios que nos ha dejado, todo debemos de creer al cien por ciento. Todo lo debemos de ver, pero solamente para poder verlo es a través del Espíritu Santo, que solamente es el que interrelaciona nuestra vida hacia Él, el Espíritu Santo, que debemos siempre de estar pidiéndole a Él que nos ayude con su, con su intersección, con su sabiduría, a través del Espíritu Santo. Así es, hermano. Bueno, eso sí es muy cierto, la verdad es que, ¿cómo podemos proyectar a Dios? Pues bueno, primero que nada debemos de estar en constante comunicación con Él, ¿no? A través de la oración y pedir al Espíritu Santo que nos guíe, y pedir al Espíritu Santo que nos llene de su unción, de sus dones y carismas, para en realidad poder ser instrumentos vivos de Dios, en realidad. Eso es lo que necesita el mundo, la verdad. La gente muchas veces se siente vacía, piensa que, que, ay, ya gano dinero esta semana y mañana gana más, y pues que, que pues, ¿qué más? Quieren más. Pero no se dan cuenta que su corazón necesita de algo más que dinero, necesita algo más que satisfacciones, necesita de Dios. No se da cuenta, ¿por qué? Porque es el mismo mundo que, que no te deja pensar en Dios. Pero hoy tenemos que hacer un compromiso con Dios, ¿verdad? Y creo que hoy es necesario reflexionar, hacer un examen de conciencia, en todos los sentidos, y preguntarme, bueno, pues, ¿qué querrá Dios de mí? ¿En realidad estoy haciendo lo que Dios manda, lo que Dios quiere? ¿O lo estoy haciendo a mi modo, no? Estoy, estoy siendo yo mi propio rey. Pues, vamos a ver eso, eso es cuestión de reflexión. Vamos ahorita en un corte, corte, y ahorita regresamos, regresamos a tu programa, Dignidad del Hombre. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza, consciente, conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, con creer un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio. Pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa. Pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad, ahora que tanto nos atosigan con los terroristas? Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan a Los Ángeles a hacerlo. Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, este, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo, 77, y él, sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero no se admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Estás escuchando Colonia Radio Son las 9 de la noche con 43 minutos Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre Si tú eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey, el rey de mi vida Muy buenas noches a todos ustedes hermanos que nos escuchan por la 1420 Regresamos a tu programa La Dignidad del Hombre Estábamos mencionando ahorita Pues que parte de la dignidad del hombre O la dignidad del hombre totalmente radica en el amor a Dios ¿Verdad? Porque es Dios el que provee todo Tú no tienes por qué preocuparte de las cosas del mañana Preocúpate por amar a Dios Y mostrarlo al mundo en realidad como lo que es Él, el verdadero rey Sin embargo yo quisiera mencionar las palabras que hoy mismo nuestro Santo Padre Ha mencionado en su homilía desde el Vaticano Con la conmemoración, solemnidad de Cristo Rey del Universo Pero no sin antes mencionar unos saluditos que tenemos por aquí Queremos mandar un gran saludo Un saludo a nuestra joven y querida hermana de nuestra comunidad hermana También nueva expresión Carla Hernández dice Excelente programa Es necesario que como cristianos reconozcamos a Él Como reconozcamos a Él Remando de Dios en nuestra vida Demostrándolo con nuestros pensamientos y acciones Dándole, ¿qué dice? Dando testimonio en todo momento De que Él vive Y es así hermano, es cierto Si en realidad somos cristianos Debemos de buscar, dar testimonio En todo momento en nuestros pensamientos Si nuestra mente está con Dios Nuestras obras van a estar en Dios ¿Verdad? Y eso es el principal mandamiento ¿Verdad? Que Dios nos manda Amar a Dios sobre todas las cosas Pero viene nuestro Señor Jesucristo Y le preguntan Maestro, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? El número uno Bueno, Él dice Pues amar a Dios sobre todas las cosas Pero también amarnos a los unos a los otros Y estos dos Nuestro Señor Jesucristo Nos muestra que están totalmente ligados ¿Verdad? Amando a los demás Por amor a Dios Pues estamos cumpliendo los dos mandamientos Hermano Los Dios principales Amando a los demás Estamos amando también a Dios Porque Él es el que nos manda Amar a Dios Voy con las palabras de nuestro Santo Padre El Papa Benedicto XVI Hoy en la Solemnidad de Cristo Rey Desde el Vaticano Dice así El reino de Cristo Ha sido encomendado a la Iglesia Que es su germen e inicio Y tiene el deber de anunciarlo y difundirlo Entre todas las gentes Con la fuerza del Espíritu Santo Al término del tiempo establecido El Señor entrega a Dios Padre El reino Y le presentará a todos los que han vivido Según el mandamiento del amor Es a esto que hemos mencionado en tu programa hermano El amor ¿Verdad? Y que nos invita el Santo Padre Y nuestro Señor Jesucristo A mostrar a Dios En nuestras comunidades En nosotros mismos Reflejar el rostro joven de la Iglesia Que somos nosotros mismos ¿No es así hermano? Así es hermano Pues sí Cómo no Las palabras de nuestro Santísimo Padre Benedicto Pues sí Eso es lo que dice El amor es la base principal Es el Es desde El principio Desde Desde El principio del De nuestra existencia Pues el amor Es el que nos va a estar alimentando Cómo vamos a A manifestar ese amor Con hechos Con nuestra vida Cómo Con nuestro testimonio Con nuestro trabajo Nuestra entrega Así es como vamos a ir luchando Con Día a día Día a día Vamos a ir luchando Con estos Obstáculos Que nos llevan A través Y fortaleciéndonos Con el amor De nuestro Señor Como bien lo decía La hermana Dice Viviéndonos Pidiendo el Espíritu Santo Así es Con el Espíritu Santo Pero Que nos ilumine Que nos dé la gracia De poder De poder caminar En este En esta En estos tiempos Tan difíciles Que vivemos Ahora Ya que Pues En realidad No es fácil Pero Pues tratando De De llevar Una buena Comunicación Con nosotros mismos Con nuestros hermanos A través de La comunidad En la que nos estamos Relacionando Que es una base Muy necesaria Necesaria Que debemos De De recurrir A ella Los que no Pues no están En estas comunidades Pues Invitarlos A que se integren A que Busquen Algún lugar Donde Que le quede más cerca Pues para integrarse A estas comunidades Este Pues Cualquier Comunidad Que esté Relacionada Con Dios Es Bueno Pero hay que estar Comunicándonos Unos a otros Claro que si hermanos Pues aquí nosotros Tenemos la dicha De tener una comunidad Que nos abre las puertas A todos ¿Verdad? Yo este Me acuerdo hace tiempo Como Como un joven Cristiano Católico Comenzaba a escuchar A esta radio Gracias a Dios Hoy estoy sirviendo A mi comunidad Mediante la radio Aquí al servicio De él Proclamando su palabra Desde Desde Un programa Juvenil Y pues hoy Que se me ha pedido Aquí Gracias a él Pero antes Yo miraba Yo me formé En esta En esta radio En esta comunidad En la fe Y Yo me acuerdo El hermano Un hermano Que estaba aquí En un programa Que decía siempre Únete hermano Es tiempo De que te vengas De que te unas A la comunidad A tu comunidad Parroquial Allá donde quieras Que estés Porque eso es lo que Quiere Dios Que no vivamos así Unos separados De otro O un cristiano Católico Ahí Al ahí se va Sino que en realidad Vivamos Vivamos como En comunión con Dios Bien dice aquí El catecismo joven De la iglesia Dice El mayor don Que puede tener El hombre Bajo el cielo Es poder Vivir bien Con aquellos Con los que Convive Y esto lo dice El beato Egidio De Asís Tiene mucha razón Tiene mucha razón También dice El catecismo joven De la iglesia ¿Puede un cristiano Ser un puro Individualista? No Un cristiano No puede ser Un puro Individualista Porque el hombre Está destinado A la vida social Por su propia Naturaleza Estos obstáculos Que el mundo Nos presenta Los podemos Sobrellevar Fácilmente Viviendo en comunión Primero que nada Viviendo en comunión Con Dios Haciendo lo que El Señor Nos dice Mostrándole al mundo Que en realidad Él es nuestro Rey Y viviendo En comunidad En comunión Que no solamente Se nos vea Que somos Un cristiano Al ahí se va Que se vea Que somos Un cristiano Comprometido Con el Señor No sé Que Quiero opinar Que se note Que se note Ese compromiso Que adquirimos En nuestra vida Que lo llevemos A la práctica Que no caminemos Pues como dice Hermano Al ahí se va Que llevemos Una dirección Un sentido Que debemos De más o menos Tratar Luchar Por caminar Viendo hacia Esa luz Que Que tenemos Enfrente Que es La luz De Cristo Y así como Él es una luz Para nosotros Tratar también Con cada uno De los hermanos Ser esa luz Esa luz Que brille En esa oscuridad Que ahora es La que nos muestra Esta sociedad Es algo Que Que nos está Ahora sí Que alejando Apartando Nos está Confundiendo Cada vez más Día con día Por eso debemos De De tratar De De ayudar Ser una luz Aunque sea Pues que Que poco a poco Luchemos Por acercarnos Unos a otros Así es hermano Si nosotros Debemos mostrar Verdaderamente Que somos Luz Del Señor Mostrándolo Teniéndolo a Él Como nuestro Principal motor Verdad De la vida Contemplando Y formando Parte De los sacramentos Primero que nada La confesión Muy importante La Eucaristía Totalmente Nuestro motor De vida espiritual Recibir al Señor Hay que ir Hay que ir Hay que ir A recibirle al Señor Él se nos ha dado Y se ha quedado Con nosotros Por más Por amor Yo me quiero Despedir del programa Con esta cita Que está en Primera de Colosenses Capítulo segundo No Colosenses Dos Colosenses uno Capítulo Dos Versículo Del seis En adelante Han recibido A Cristo Jesús Como el Señor Tomen pues Su camino Permanezcan Arraigados En Él Y edificados Sobre Él Estén firmes En la fe Tal como fueron Instruidos Y siempre Dando gracias Cuídense De que nadie Los engañe Con sabidurías O con cualquier Teoría hueca A esto nos invita El Señor A permanecer En la fe De Cristo Y a proyectarla Muchas gracias Hermano Por estar En tu programa La Dignidad del Hombre Dios te bendiga El hombre Ayudado por la gracia Y usando bien Su libertad Puede identificar Su voluntad Con la voluntad De Dios Pues lo que Dios Quiere es siempre Lo mejor Para el hombre No te pierdas Nuestra siguiente misión Dignidad del Hombre Para que podamos Reforzar nuestra amistad Con Dios Para que hagas De tu libertad Un signo eminente De la imagen divina De Dios Contamos contigo En el siguiente programa Dignidad del Hombre Hasta la próxima semana